¿Qué tal mi gente? Sean todo más que bienvenidos a un nuevo video de Mueca TV, el canal más informado de toda América Latina y el mundo. Les recuerdo suscribirse, activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Bueno mi gente, Tecachi Sistinay muestra la nueva música de él y Karol G mi gente, ya que ustedes saben que el trapero urbano Tecachi Sistinay viene con una nueva colaboración con Karol G mi gente. Que no se sabe que si esta colaboración va a hacerle la maldad a Anuel AA, a hacerle la maldad ya que ustedes saben que también Karol G es pareja de Anuel AA. Igual que Yaila Maspiral, pero en este momento de verdad que nos han sorprendido Tecachi Sistinay con esta música. Donde de verdad Karol G mi gente, rompe la talvia de verdad con esta nueva música. De verdad, rapea durísimo la bichota Karol G en esta música. Ya que ustedes saben que la bichota Karol G tiene un talento espectacular. Como Yaila Maspiral mi gente, tiene también su talento. Todavía no se sabe si esta colaboración es para hacerle la maldad a Anuel AA. Pero yo sé mi gente que vienen con nueva música porque ustedes escucharán la participación de esta música de la bichota Karol G junto al trapero urbano Tecachi Sistinay. Que en este momento es que Tecachi ha mostrado este video de su nueva música junto a la bichota Karol G. Así mi gente, que sin mucho menos preámbulo, les recuerdo que se queden aquí para que vean y escuchen esta música. Pero si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y me deje tu gran opinión en la caja de los comentarios que opinan de este video y de Tecachi grabar con la bichota Karol G esta nueva música. Así mi gente, que escuchemos y vean. ¡Suscríbete al canal!